Hola a todos, bienvenidos. Vamos a poner unos minutos musicales mientras esperamos a que se incorpore el resto de asistentes. La música nos la pone Noemi Yacap. Os dejo con ella. La música nos la pone Noemi Yacap. 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 con iguales o mejores resultados que antes del COVID-19. Comenzamos, como siempre, dando las gracias al ponente, a Patricia, por el tema que nos presenta. En esta ponencia, Patricia nos dará su visión acerca de cómo durante la crisis del COVID-19 muchos profesionales han tenido que reinventarse y, en concreto, han tenido que rediseñar nuevas formas de trabajo para poder dar un soporte adecuado de forma remota a las organizaciones. Patricia nos comenta que actualmente trabaja como Agile Coach un rol que genuinamente era presencial. Tener a las personas en la misma sala era, para mí, dice ella, una condición sine qua non para poder empezar a trabajar. Si alguien me hubiera dicho antes de la crisis que podría realizar mi trabajo de forma remota, igual e incluso mejor que antes, no lo habría creído. Hoy en día es un hecho. Durante la ponencia compartirá buenas pláticas, casos de éxito, de trabajo en remoto con equipos y también con medias y grandes audiencias. Todos los ejemplos tienen un objetivo común, poner en juego la inteligencia colectiva de las personas que forman la organización para cumplir con éxito sus objetivos. Como decía, Patricia es experta en coaching Agile y organización sistémica. Cuenta con amplia experiencia en dirección de proyectos, ingeniería de software y operaciones. Adicionalmente, es conferenciante y profesora. De la mano de Accenture Interactive acompaña a cooperaciones en su viaje de transformación, Agile, LIM. Y bueno, antes de darle paso, quería comentar que la asistencia a este webinar, como siempre, reporta una PDU. El reporte de dicha PDU deberá ser gestionado bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un correo con las instrucciones y el código para su reporte. Y deciros también que podéis ir dejando en la herramienta vuestras preguntas. Al final de la ponencia se nos iremos transmitiendo a Patricia. Como siempre, en breve tendréis la transmisión en webinar de nuestro canal, en nuestro canal de YouTube, al que podéis hacer también desde la web del capítulo. Comenzamos entonces con Patricia. Patricia, te cedo la palabra. Un placer saludarte y escucharte y puedes comenzar cuando quieras. Pues muchas gracias, Jesús, por tu presentación y por todo el soporte de ti, del equipo, de Rafa y de PMI. Para mí, ya sabes, llevo tantos años con vosotros que sois amigos, desde luego. Bien, ¿qué me gustaría que os llevarais? Algo ya ha introducido Jesús. Pues la certeza de que se puede trabajar en remoto, con todo tipo de dinámicas, con pequeñas audiencias, con grandes. Y no solamente igual, sino ya mi convicción es que realmente se puede hacer muchísimo mejor que en la oficina. Tengo por aquí un pop-up que, disculpadme, me voy a cargar ahora mismo, ¿vale? Para que no nos moleste. Es una aplicación que está por aquí. La vamos a matar. Estas cosas de directo, ya sabéis, que pasan. Muy bien. Y sí, como decía Jesús, yo trabajo en Accenture, pero lo que voy a contar hoy es, no hablo en nombre de Accenture, ¿vale? Es mi compañía y tengo un equipo fantástico, pero hablo en nombre de Patricia Sanabria, ¿vale? Bien, vamos a empezar porque me gustaría saber un poco de vosotros, porque estamos haciendo algo parecido a teletrabajo, pero en confinamiento, ¿no? Sí, no estamos haciendo teletrabajo, estamos haciendo algo que se parece al teletrabajo. Entonces, me gustaría, un poco para ver cómo está la audiencia, que me contarais cómo podría, qué tipo de insatisfacciones e inquietudes habéis tenido con las reuniones de todo tipo que habéis tenido que hacer en la oficina, perdón, en la oficina desde casa. Cosas que antes hacías de forma presencial. Entonces, me gustaría que me contarais vuestras insatisfacciones e inquietudes y así tomamos un poco de pulso a la audiencia. Y para poder hacerlo, te puedes meter en un navegador y si veis ahí la URL pone ajaslides.com barra PMI Mat, PMI Madrid, ¿vale? Voy a probarlo, mientras... Venga, adelante. Y yo tengo que... ¿Puedes volver a poner la web? ¿Puedes volver a poner la web? ¿Tiene? Ahí, ahí, es que no veo la web. Ah, vale. Discúlpame porque lo que tengo que hacer es poner el panel. Ahora mismo lo pongo otra vez. Ya sabéis, otra vez otra cosa del directo. Yo tengo aquí el panel. Se llama ajaslides.com barra PMI Mat. Y en un momentín nos vamos a meter dentro para... Esto es una aplicación, hay cientos en el mercado, ¿eh? O sea que como cualquier otra cosa que seguro que conocéis, que puede ser mucho mejor, pero es simplemente para tomar el pulso de la audiencia. Entonces, esta es la encuesta, que la vamos a abrir y arriba vuelve a poner la URL, ¿vale? Entonces, simplemente, en esta dirección, quiero saber un poco más. PMI Mat, todo junto, que yo estoy acostumbrado a escribirlo separado y no entraba. Eso es. Puede ser desde el móvil o desde un navegador, como queráis, lo que sea más cómodo. Ya empiezo a ver una respuesta. No tener las conversaciones off con los compañeros. Y la pregunta es, ¿satisfacciones, inquietudes en las reuniones online? Eso es, ¿no? Eso es. Sí, sí, Jesús. Al multitarea, acabo más cansado, con menos energía que haciendo workshops en presencial. Problemas técnicos, sí, también. Creo que todos hemos tenido cosas de estas, es verdad. Las cosas. Enlazar unas reuniones sin descanso. Es verdad que las jornadas son larguísimas. Trabajamos más que nunca, ¿eh? En eso también estoy con vosotros. Fallos en las comunicaciones. No poner la cara a mis compañeros. Problema de calidad en las redes. Se trabaja más, coordinar más. Contacto visual no tan directo, a través de la cámara. Claro, la parte del lenguaje corporal, ¿no? Las emociones, ¿qué pasa? Estaba hablando con ironía, ¿no? ¿Qué está pasando? Interrupciones. Falta de comunicación. Contacto visual no directo. A menudo la conexión no es buena. Silencios largos. ¡Uh, los silencios! Eso es que son duros. Jornadas largas, jornadas largas, aumento de las reuniones sin necesidad. Es verdad que a veces hay personas que más que coordinación es tratar de vigilar a las personas. Muchas veces también es los miedos de no tener las cosas controladas. Mucho más difícil concentrarse. Y claro que sí. Personas no activan su cámara. Mantener el micrófono abierto. Y hay ruido, ¿sí? Jorn, también. No pisamos unos a otros. Ninguna. Es algo complicado expresar. Las ideas con gestos, mayor cantidad de reuniones, falta de objetivos, carencia de moderación. Muy buena. Eso también. Algo veremos sobre eso. Dificultad para hacer team building. También hablaremos esto del team building. Miles de canales abiertos. Llámeme de email. Eso es. Las herramientas. En reuniones con muchos asistentes. Tener las cámaras desconectadas. Claro, no sabes si la gente está participando o no. Si tienen algo que decir. O están a saber. Con los niños, ¿no? Tratando de hacerles los deberes. O cualquier cosa. No hay facilitadores de las reuniones. Poder usar herramientas visuales de forma sencilla. Aprovechamos para hacer otras cosas. Leer. A veces, claro. Si estás en una reunión que realmente no te aporta valor, pues es normal que nos ocurran esas cosas. Porque eso también lo tenemos que ver, ¿no? ¿Qué valor me aporta esta reunión? Pierdo el feedback. Totalmente. Falta de equilibrio. Vida profesional y personal. Muy bueno. Dificultad para estar haciendo mil cosas a la vez. Riesgo de que las conversaciones se pisan. Es verdad. Ese tipo de problemas. Cuando hablan varias personas a la vez, empieza la herramienta a fallar, ¿verdad? O como lo hemos vivido en multitud de ocasiones. Es muy loco, muy loco. Y se acaba sustituyendo el contacto real por una voz al otro lado del teléfono. Se pierde feedback. No se llega a desconectar. Bueno, más o menos, ¿no? Yo creo que estamos todos, nos lo sabemos, que lo hemos sufrido. Mira, aquí tengo otra así un poquito más que habla de clientes. Es dificultad de transmitir necesidades, expectativas al cliente, por supuesto. Bueno, yo creo que nos vale para tener un poco la idea. Muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado. Vamos a continuar entonces con la presentación que tenía aquí preparada. Bien, en resumen, los cinco desafíos que podemos resumir todo esto en las distracciones en casa. Ese es mi postituno. La falta de comunicación cara a cara. Tercero, aislamiento social. Falta de acceso a la información. Esos canales informales que perdemos. Y luego, oye, que estamos en un proceso muy duro. En una pandemia y seguro que ahí tenéis a personas cercanas que han sufrido mucho incertidumbre, ansiedad, miedo. Pues el tema de pensar que vas a poder perder tu trabajo. Bien, esto es mi propuesta de agenda para hoy. Un poco el contexto previo al COVID en el que yo me encontraba. ¿Cuál es el reto? Las razones del éxito. Y luego quiero daros cosas prácticas. Yo me dedico al mundo allá, Ailín. Pero yo no quiero dar una charla a Ailín. Yo quiero que independientemente en el sector en el que estéis, independientemente de que utilicéis una forma de trabajo basada en Ailín, en Lean o en Catman. O sea, cualquier tipo de metodología que esta os sirva, ¿vale? Que esta conferencia os sirva. Y os voy a dar ejemplos reales. ¿Vale? Cosas que podéis coger y usar. Esa es mi intención. Ser de utilidad al PMI, a los miembros del capítulo de Madrid y, por supuesto, al PMI a nivel mundial con todas las personas que estéis aquí. Entonces, contaros un poco. Yo cuando entro en un área, nada, un poco acerca de mí, ¿no? Pues entro en un área y yo estoy con todas las personas. La gente que está en el futuro, pensando en la estrategia, que toman las grandes decisiones. La gente, normalmente trabajamos en trimestres y también estoy con las personas, los equipos, que están preparándose para el próximo trimestre. ¿Cuáles son los recursos? ¿Qué tipo de proyectos se van a ejecutar? También estoy con la gente que hace desarrollo de proyectos, que los está ejecutando una vez que ya tienen recursos, desarrolladores y personas que los pueden llevar a cabo. Y también estoy con las operaciones. Y mi misión, de alguna forma, es que haya una coordinación entre todos y para eso utilizo estas metodologías. Que ya os digo que esto no va de estas metodologías, ni mucho menos. Pero bueno, aquí hay un montón de personas, hay que coordinarlas, hay que hacer distintos tipos de reuniones. Cada marco tiene un tipo de reunión específica con unos objetivos. Y la idea es que haya una cooperación, distintos niveles de escalado, que se llama, para poder colaborar. Eso es a lo que me dedico, más o menos. Pero ya os digo que no quiero profundizar. Entonces, contexto en concreto en el que yo estoy trabajando, trabajo por una organización X. Ya sabéis, los consultores debemos guardar la confidencialidad de nuestros clientes. Digamos que es una organización de más de 150.000 empleados. El teletrabajo directamente no es algo permitido, salvo con todas las excepciones. Entonces, hay una cultura de estar continuamente presente en las reuniones. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Esa me ha quedado. Vale. Y entonces, ¿cuál es el reto? Pues ya sabéis que en España, para los que no sois de España, fue el día 13 de marzo, cuando se decreta el estado de alarma. Entonces, mi pregunta era, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo voy a realizar mi trabajo como Agile Coach, entrenadora ágil de estas metodologías? Un trabajo que es genuinamente presencial y que lo que más promuevo es el contacto con las personas. Imaginaos mi día, ¿cómo fue? O sea, no voy a poder tener a las personas en la misma sala. Por cierto, desaparición de cualquier tipo de material de soporte, los post-it, las paredes para dibujar, para hacer 16-thinking, pizarras, paneles. No es posible utilizar herramientas más allá de las aprobadas por el departamento de IT de esta organización. O sea, que eso de experimentar con herramientas nuevas, tampoco. Entonces, pues bueno, pues que el reto era grande. Era grande. Y ahora os voy a contar por qué hemos tenido éxito. No nos hemos quedado en simplemente salir del paso, ¿eh? No. No nos hemos quedado ahí. Entonces, esto que es algo obvio, que la mayoría de las empresas que, por suerte, no tienen que tener, o sea, que trabajan, que pueden hacer su trabajo con un portátil, pues no les ha quedado más remedio, ¿no? Pues si el caso de éxito fuera pasar de no permitir el trail de trabajo a la 100% del área trabajando en remoto, pues nos diría mucho. Menudo caso de éxito, pero si no había otra. Bien. Deciros que ha habido una adaptación satisfactoria de todas las dinámicas que hacíamos antes en remoto, para equipos, para varios equipos a la vez, incluso grandes dinámicas con bastante gente, lo hemos conseguido adaptar. Y luego, dentro del marco de trabajo, que haya él, pues esas reuniones que os digo que tienen unos objetivos súper claros y un timing y roles y facilitador, pues eso, es que claro, ha sido casi trivial. Esas reuniones que estaban así no me han necesitado para absolutamente, para nada. Las personas han podido resolverlo y yo casi molestaba porque lo hacían fenomenal, cuando se tienen objetivos claros. Los tiempos de entrega, o sea, algo increíble, que es que era como, no, no puede ser, nos conformábamos con ser resilientes y en algunos desarrollos se han mejorado los tiempos de entrega. Eso ya era como, ¿en serio? Vaya incredulidad, pero claro, al final trabajamos mucho más, ¿eh? Ya lo he visto por ahí, por los comentarios, que no paramos cuando estamos en casa, trabajamos un montón. Otra cosa curiosísima, reducción del número de reuniones paralelas y, en general, muchísima eficacia en las reuniones, muchísima más. Curioso, ¿verdad? Luego, la valoración de los asistentes, en general, a los talleres y dinámicas, sigue siendo muy buena, a pesar de no tener esa parte presencial, ¿no? Lo de estar cerca. Reducción de costes, obvio. Antes organizábamos, a lo mejor, un sarao que tenía que venir gente de otros países y ahora lo hemos hecho todo online. Y luego, también, otra cosa curiosa, cuando utilizábamos post-its y cosas de esas, pues teníamos que pasar los post-its a un documento. Ahora ya no, ya no hace falta, porque directamente utilizamos material online, ¿vale? Entonces, esa es un poco la historia. Entonces, ahora os voy a contar recomendaciones que a nosotros nos están sirviendo un montón, ¿vale? Y esto, no quiero que os abruméis, porque son muchas cosas, pero tomadlo como cuando aprendemos a conducir. Tú, ¿cuándo aprendes a conducir? No sé, ya sabéis, ¿no? Al principio solo ves los pedales, cuando ya más o menos los pedales empiezas a mirar al capó, luego levantas la cabeza y ya empiezas a mirar y poco a poco, ¿vale? Entonces, os digo, quizá yo tengo bastantes horas de vuelo y puedo asumir bastantes de estas cosas cuando dirijo dinámicas, pero lo interesante no es que yo sepa, es que poco a poco las personas puedan adquirir estas prácticas, ¿vale? Entonces, os pongo esta frase de Bruce Lee que me ha parecido interesante, un Madrid vacío, un tiempo de confinamiento, y dice que la práctica hace lo perfecto y después de un largo tiempo de práctica, nuestro trabajo se convierte en algo natural, habilidoso, rápido y estable. Es que, bueno, estas frases siempre quedan muy bien en las ponencias, por eso la pongo. Bien, reglas. Estad muy atentos, ¿vale? Luego, al final, si queréis, lo hablamos. Aunque parezcan muchas, luego os voy a dar ejemplos reales, ¿vale? No me voy a quedar aquí, hay que hacer, hay que hacer. No, os voy a dar ejemplos reales de cosas y dinámicas que podéis adaptar cualquiera de vosotros. Entonces, reglas recomendadas, recomendaciones. Estas reglas, las primeras, este primer set, ¿vale? Para todo, para incluso cuando no estábamos en online, ¿vale? Os voy a hacer las generales y luego las específicas, que son las que a nosotros nos están sirviendo. Y ya os digo, el feedback que he estado recibiendo de todas las organizaciones, cosas como, uf, yo creo que cuando volvamos a la oficina vamos a tener que seguir haciendo algunas cosas online, porque somos más eficientes. Bien, primera. Estricto cumplimiento de los acuerdos y reglas de reunión. En algunos marcos de trabajo es fácil, porque más o menos, pero, oye, ¿qué pasa en una reunión, un steering committee, un no sé cuánto? Cuando hay reglas claras, bueno, pues esto es algo muy importante. Lo veremos después. Y yo de verdad, no sé vosotros la cantidad de horas que habéis perdido en reuniones, pero yo todavía recuerdo la típica reunión de hora y media y de repente, Patricia, ¿cucho, please? Y entonces yo ya me despertaba y a veces acertaba con la pregunta, pero imaginaos la cantidad de horas desperdiciadas. O sea, cuando tú invitas a alguien, wow, tienes que valorar tantísimo el tiempo de esa persona, independientemente del cargo que tenga esa empresa. Entonces, es algo importantísimo. Y ahora, otra cosa del directo, que esto me está diciendo el baterilo, así que voy a coger el cable. ¿Me lo puedo creer? A ver, cable, cable. ¿Sigo hablando, chicos? No me vais a perder. A ver, encontré el cable y ahora lo ponemos por ahí. Esto pasa con las demos y con los webinars. A ver, ¿me sigues oyendo, Jesús? Sí, sí, decía que esto pasa con las demos y con los webinars. Bueno, pues nada, yo sigo con los consejillos, ¿vale? Que parece muy fácil. Claro, Patricia, así desde fuera, pero tú ponte en la reunión. Bueno, pues luego os lo aterrizo, ¿vale? Pero de verdad que funciona. Algunas de las personas que lo habéis puesto en esto de las insatisfacciones. Regla fundamental. Todas las reuniones tienen que tener un facilitador. Si no, es un caos. Y no estamos para perder el tiempo. No lo estamos, ninguno. De verdad. Ahora os iré a hablar de otra cosa curiosa. Os voy a hablar de roles recomendados. Primero, ¿qué es un rol? Un rol no es una persona. Un rol es una determinada funcionalidad. Yo, esto cuando, roles recomendados, muchas veces yo los hago todos al principio. Cuando empiezo con un equipo, pero luego ya empiezo, venga, pues ahora tú eres el vigilante de las reglas y acuerdos. Bueno, pues es que las reglas y acuerdos son algo importante. Oye, habíamos comentado que no íbamos a hacer preguntas hasta que no termináramos los cinco minutos del progreso del proyecto. Bueno, pues eso era una regla. Una persona que, una persona o, o sea, un rol que asume una persona, ¿vale? Eso podría ser. Otro rol que puede asumirlo la misma persona, ¿vale? U otra. Se puede, cuantas más haya, pues más fácil todo. Rol recomendado, facilitador en la toma de decisiones. Nos ha pasado muchas veces que se empieza a hablar, a hablar, a hablar y entramos en bucle y nadie dice, oye, entonces la decisión es para darse cuenta de que hay que desbloquear algo, ¿no? Oye, ¿quién toma la decisión, vale? Para intentar aterrizar. Eso ayuda un montón porque, oye, que todos entramos en bucle, ¿eh? Todos, todos. Nos empezamos ahí. El otro día un equipo me encantó. Vamos a añadir a los acuerdos la palabra marmota. Y marmota significa que vamos en modo, oye, que hemos vuelto a estar en modo círculo, ¿no? Como el día de la marmota. Cada equipo tiene su acuerdo y eso, y por eso existe este rol. Otro rol recomendado. El rol recomendado es gestor de nuevas tareas pendientes. Oye, ah, vale, pues entonces si esto es una reunión recorriente que tenemos todos los martes o los martes y jueves. Ah, vale, ah, pues el jueves vamos a revisar. Entonces dijimos que Pepito iba a entregar el resultado de la diferencia de cómo vamos con respecto al quarter, con lo que nos habíamos comprometido. Y está ahí en la agenda y entonces lo podemos preguntar y no tenemos que pensar. Ahora os diré, lo aterrizamos, ¿eh? No os preocupéis. Y luego está el rol imprescindible en cualquier reunión que queramos que tenga, que funcione para algo y no perdamos el tiempo. El dueño de la agenda es la persona a la que puede decir, oye, ¿el martes puedo hablar de esto? ¿Te parece bien? ¿Me dejas cinco minutos de agenda? ¿Vale? Entonces ya os digo que este rol puede hacerle una persona, pero mejor si los diversificáis. Vale, y ahora nos vamos a lo que es el follón del remoto, ¿vale? Porque eso era genérico y vale para todo. Pero las reuniones en remoto ya me habéis puesto todas vuestras insatisfacciones. Y eso pues lo tenemos que tener muy en cuenta. Primero, lo típico, entregar con suficiente tiempo en la reunión para asegurarse que funcionen las herramientas. Fundamental, especialmente si vas a presentar. Usa la cámara. Muchos de, uno de los aspectos desagradables era, oye, que pierdo información. Simplemente con poner la cámara ganas presencia. Y demuestras que te importan las personas que están ahí. Y que te importa su tiempo y que valoras que estén ahí. Hacedlo siempre que tengáis. Y si en vuestra empresa no tiene esa cultura, sugeridlo. O sed solamente vosotros los que pongáis la cámara. Ah, es que a mí viene bien para concentrarme. Yo muchas veces, hay a lo mejor equipos que no les gusta. Pues ya sabéis, los barbudos que dicen, no, no, yo paso. Hemos estado de modo, un poco durante el confinamiento. Ahora que no he visto las peluquerías, pues mejor. Y yo, sin embargo, siempre me mostraba. ¿Vale? Porque creo que para mí es un respeto a los demás. Si se puede, si no hay problemas de ancho de banda. ¿Vale? Otro rol recomendado. En determinadas reuniones, yo hablo de un rol de asistente de contenidos. Contenidos puede ser una PowerPoint. O puede ser una herramienta de ticketing. En la que mostramos una evolución de tareas, por ejemplo. Lo que sea. Pero si el ponente, además de ser ponente, tiene que preocuparse de presentar. Son demasiadas cosas a veces. Pero ya os dije que hay ciertos roles que pueden hacer varias personas. ¿Vale? En función de la experiencia, pues como conducir. Puedes hacer muchas cosas. Asistente de la plataforma de vídeo. Por ejemplo, ahora tenemos a un... En PMI tenemos la suerte de que yo no me tengo que preocupar por ciertas cosas. Porque tenemos a Jesús, tenemos a Rafa también, que está ahí. Entonces es facilísimo para mí poder estar y daros todo lo que yo pueda sin tener que distraerme en cosas técnicas. Presentación maestra en la nube accesible a todo el mundo. Esto es algo que para mí ha sido la clave del éxito. Oye, que ya hemos inventado... Ya tenemos aplicaciones colaborativas, ¿no? Que puedes meter en un lugar y todo el mundo puede acceder. Bueno, pues cada vez que tengamos una reunión recurrente, que se presenten resultados, ¿por qué no tener esa reunión, la PPT de la reunión maestra? Entonces, oye, la persona de seguridad va a intervenir. Oye, pues me voy a meter una slide aquí. Y los resultados de no sé qué. Entonces, todos tenemos la misma slide. Al final de la reunión ya tenemos los resultados. No nos hace falta notas de la reunión. No hay que hacer nada más. Pues lo que os decía, se termina la reunión y ya tenemos toda la información. No hay que hacer nada más. Por eso supongo que no se realizan las minutas de la reunión. Y esto es fundamental. A ver, en audiencias pequeñas, yo diría que no más de cuatro personas, vale, quizá no hace falta silenciar a la audiencia. Pero con más de cuatro, ya sabéis, por experiencia que es imposible. Estas aplicaciones empiezas a cortarte y no es como si estuviéramos de forma presencial. Oye, que yo soy de cultura latina y sabemos que, bueno, al menos es la mía, la costumbre de hablar a la vez, que en otras culturas dicen que somos un poco mal educados por eso, que yo poco a poco, cuando más experiencia internacional, más consciente eres de ello. Pero cuando nos juntamos latinos, hay veces que nos interrumpimos. Pero no quiero generalizar. Los latinos también meto italianos y sé que en muchos países de Latinoamérica no hacéis esas cosas y no interrumpéis, ¿vale? Esto va de tema cultural. Entonces, audiencias medianas y grandes, más de cuatro, audiencias siempre silenciadas, tal y como vosotros estéis ahora, de tal forma que no haya despistes. Y ya vamos a empezar a aterrizar. A ver, son y media. No hay más, Jesús. Sí, son y media. Muy bien. Entonces, quería un poco contaros cuál ha sido la estrategia. Pues al principio la estrategia fue resiliencia, ¿no? Ay, mamita mía, ¿qué hago? Pues lo que estaba haciendo con formato físico, con post-its, con no sé cuánto, dije, pues esto lo tenemos que pasar a online, ¿vale? Entonces, ¿qué herramientas usé? Bueno, pues es que herramientas las más básicas posibles, ¿eh? O sea, no... PowerPoint, Excel y Sky, ya está. Nada más, suficiente. Y básicamente lo que hacía era emular las dinámicas con un PowerPoint, yo eso sí, un PowerPoint que tuvieras la posibilidad de colaborar remotamente. Si hay varias personas que se puedan conectar y verlo y puedan escribir. Y luego ya la segunda fase fue la de innovación, la de crecimiento, la de divertirnos un montón todas las personas de mi área creando y haciendo cosas nuevas y aprendiendo todos los días. A ver, hazme caso PowerPoint. Vale, os voy a contar cuatro ejemplos reales. Un ejemplo es una dinámica que yo llamo de audiencia grande. Pues unas, creo que se nos conectaron 80, 90 personas y es un evento que dura día y medio, más o menos, ¿vale? Es un evento de planificación trimestral de todo el área. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer. Sincronización de dependencia, recursos, personas... Es una apuesta de largo. Los usuarios, los clientes llegan allí y hablan con los desarrolladores. Una apuesta de largo, en toda regla. Y ya os digo, antes venía gente de otros países y era el día, el momento en el que nos podíamos ver las caras. Bueno, ¿y ahora esto qué? O sea, este fue nuestro primer éxito. Cuando nos dimos cuenta de que esto... El feedback de esto fue... Patricia, cuando volvamos a la oficina esto no lo podemos hacer presencial. Así es mucho mejor. Cosas muy sencillas. Cuando hicimos la revisión trimestral, la planificación trimestral de enero, pues utilizábamos paneles de este estilo, pues las planificaciones... Vamos a ver esto, hacemos... Cada equipo tenía su panel y sus post-its. ¿Vale? Entonces, ahora eso era imposible. ¿Y cómo lo hicimos? Pues cada equipo tenía su slide de PowerPoint. ¿Se parece a que sí? ¿Se parece un poco? Básicamente eso, ¿eh? La primera estrategia. Emular lo que ya hacíamos. No te metas que es PowerPoint, ¿eh? Que me voy a azar. A ver. Se me ha quedado un poquito tosta. Ah, qué sabrá. ¿Vale? Bueno, pues eso es un ejemplo real de algo que hacíamos antes, lo hacemos ahora. Y entonces, cada equipo, en vez de tener esta cosa gigante y post-its, y a lo mejor teníamos que reservar un montón de salas, más luego invitan a no sé qué más personas de no sé cuántos países. Entonces, bueno, pues ahora un Excel, perdón, un PowerPoint. Un ejemplo, el éxito de todo esto, ¿vale? Es un ejemplo muy reducido y por supuesto está anonimizado, es que este gran evento, que ya os digo que duraba día y medio, este es un trocito, nada más, tenía un maestro de ceremonias y una agenda al minuto. No sé si lo veis. Maestro de ceremonias habla, esta persona hace la apertura del evento, tal, no sé cuánto. Pero, vamos, milimetrada. Y luego otra cosa muy interesante. ¿Veis aquí? Skylink. Nosotros lo que le enviábamos era la agenda a todos y todo el mundo sabía exactamente cuánto tiempo tenía y qué podía hacer. Aquí, por supuesto, nos teníamos al asistente de contenidos, una PPT en la que todas las personas metían su trocito de presentación, porque aquí iban a presentar lo que iba a ser la planificación. Entonces, ahí estaban los usuarios, los clientes, y luego ya los usuarios y clientes se reunían con los equipos, ¿vale? Más o menos. Pero lo mágico de esto, y esto fue la apoteosis, que dijimos, ¡guau! Es que no podemos volver a hacerlo presencial. Las salas virtuales. Lo que hacíamos era crear salas virtuales. El equipo 1 o proyecto 1 estaba en una sala, el equipo 2 en otra, en otra, en otra. ¿Y qué es esto de las salas? Oye, pues un link de Skype, un appointment, perdón, una cita en el calendario. Cuando vosotros ponéis una cita en el calendario, da igual que sea Hangouts, Zoom, no sé qué, es un link, ¿no? Pues cogimos nuestra Excel y pegamos aquí los links. Yo como AI Coach, imaginaos lo que es, podía, pues los 10, 12 equipos que había, a golpe de clic. O sea, yo podía ir a ver si estaban bien, si entendían bien la dinámica, estaban un par de minutos con un equipo. ¡Ah, vais bien! Oye, me voy a agatar al equipo, pero ya sabéis que si tenéis dudas, simplemente llamadme. Skype, ¿eh? No hay ninguna herramienta complicada. Y luego aquí lo mejor de todo es que he hablado que hay equipos que tienen dependencias. Un equipo no puede resolver algo y a lo mejor necesitaba algo de legal, de compliance, ese tipo de cosas. Pues yo cogía y decía, oye, me he hecho mi planificación y tengo alguna dependencia, ¿vale? Pues cojo y después de la media hora que es con mi equipo, voy a ver si me voy al equipo 3 y, oye, necesito que me hagáis esto. ¿Cuándo me lo podrías hacer? ¿La cuarta semana? ¿El trimestre? ¿La quinta? ¿Vale? Una pasada. Esto fue, la gente se quedó alucinada porque imaginaos la sala gigantesca que teníamos que tener, el ruido, porque, claro, estábamos todos en una sala de diáfana, con lo cual empezamos a hablar, hablar, hablar y era imposible concentrarse. Y aquí era concentración absoluta. Y además los post-ticks no había que luego pasarlos a la herramienta, utilizamos el Gira y cosas de estas. una pasada. Reuniones de gerencia, reuniones de estrategia, ejecutivas. Este es el siguiente apartado. Aquí estamos hablando de una reunión que estamos hablando de estrategia, de cómo va todo un área. ¿Vale? Estas son reuniones. Bueno, esta también, la valoración, mejoramos cada semana. Es una pasada. Entonces, esta reunión, digamos que sería el tercer nivel de escalado, que es estas personas que están aquí en el centro. Digamos que hay un nivel 1, que hay equipos, luego hay un representante de cada equipo que forma un nivel 2 y luego representantes del nivel 2 van a informar a este nivel 3 que es el de la gerencia. ¿Vale? El nivel estratégico. Bueno, pues os cuento cosas curiosas. El día 13 de marzo, pues yo hice fotos porque teníamos algunos paneles por ahí físicos. Hice fotos y entonces me encontré una aplicación en internet que la podéis bajar en Google Play y App Store que lo que te hace es pasar los post-its a un PowerPoint y está genial porque estos post-its se mueven y todo como si fueran post-its de verdad, pero con el ratón. Y luego lo que os decía, lo maravilloso de esta reunión y por qué cada día estamos mejorando y de hecho somos una reunión que es que lo que hacemos es invitar normalmente a personas que están en otros niveles para que entiendan qué tipo de información se lleva ahí porque el objetivo es tomar las mejores decisiones para ese área poder dar servicio a otras áreas y bueno, pues que todo lo que es el área entienda el propósito y los objetivos. Entonces, es tan buena que ahí se invita a las personas. Algo tan básico como una slide con la agenda en la que decimos mira, pues lo primero es las comunicaciones de management. El segundo punto no sé cuánto. La clave de todo esto, ¿veis este tercer post y qué pone feedback? Bien, la mejora continua. Oye, que no sabemos hacer las cosas online, que teníamos otro estilo. Bueno, pues cada vez que presentábamos con un formato o con algo distinto teníamos un minuto o dos de feedback. Oye, pues genial, se me ha ocurrido que a lo mejor si lo haces así es más fácil. Guau, introdujimos el punto de mejora continua y por supuesto el tiempo 35, 35, 35 y luego dejamos una sección de otros. Fundamental, aquí teníamos un controlador de tiempos que normalmente era yo. Yo al principio hacía todo y ahora ya hay un montón de personas y ya no siquiera tengo que hacer nada y ya no me necesitan para nada. Entonces tenemos como podemos proyectar un cronómetro visible. Entonces, si esta persona tiene 10 minutos pues esa persona ve todo el tiempo el tiempo que le queda. ¿Vale? Los semáforos, bueno, pues esto era una cosa súper sencilla. Oye, todos estos proyectos pues según lo planificado en el quarter van verde, pues aquí tal y tienen como sus propios códigos, ¿no? Porque aquí necesita un consejo, o sea, personas que toman estrategia, no necesitan grandes detalles, necesitan saber las, digamos, las cifras, las cifras agregadas, ¿no? De todo lo que está pasando en los equipos y sobre todo, ¿hay algún problema para que nosotros podamos ayudar? A lo mejor hay que hablar con otro área o escalarlo o pedir recursos a los headquarters o lo que sea. Y luego también, ¿os acordáis que os dije que era fundamental el rol de gestión de tareas? Oye, pues esto lo usamos mucho, esto es un Kanban muy simple en IA Pro, entonces teníamos otro rol que era el gestor de tareas, que ya os digo que esto lo hacía yo todo, Pero ahora lo he separado en distintas personas. Pues esto es un post-it que digo, oye, pues esto lo vamos a hacer o esta tarea para la próxima y ponemos cuando empieza, quién es el dueño de la tarea, si tiene un deadline, las personas implicadas y entonces pues se va se va viendo también las tareas hasta un tablón de mejora continua por esto del feedback y esto, esto es un PowerPoint, o sea, más básico, imposible, o sea, que no hace falta tener aquí ni por supuesto saber de metodologías ágiles y tener unos conocimientos enormes. Esto es to do, se tiene que hacer, está en progreso, está hecho, ya está. Para que os hagáis solidar, no está completado, qué pena, pero siempre terminamos con una votación, ¿vale? El maestro de ceremonias pregunta, bueno, ¿y qué tal? Entonces, en el chat todo el mundo dice, ah, pues tres, cuatro, cinco, y en el momento que alguien puntúa menos de tres y medio, el maestro de ceremonias va y le pregunta, oye, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo podemos mejorar? Una pasada. Un ejemplo de métricas que muestran y entonces se va mejorando todo el tiempo porque se tiene que mostrar información que realmente sirva para algo, información para tomar buenas decisiones. Otra cosa, ¿os acordáis que os dije la inteligencia colectiva? Oye, que los que están en determinados niveles es imposible que lo sepan todo. ¿Dónde está la inteligencia? En todas las personas que conforman la organización. Ya, yo me metía en una sala y hacía una dinámica y con gente y con sé cuánto y ahora qué. ¿Cómo hacer planes colaborativos? Bien, la clave está en cuatro cosas muy básicas que seguro que lo habéis oído muchas veces. Temas de cuándo una gestión del cambio efectiva. Tengo aquí yo mi chuleta, ¿vale? Es efectiva una gestión del cambio, estamos hablando de un cambio más gigante que el que ha pasado como el COVID que es como casi una nueva era, o sea, ciencia ficción, todo, o sea, de no poder, de trabajar todo el día en la oficina a cada uno, ciencia ficción. Entonces, ¿cómo puede ser una gestión del cambio? Efectiva. Primero, que todas las personas entiendan cómo se usa la información y cómo se toman las decisiones, que se conozca cuál es el propósito, el para qué, el propósito compartido, importante que haya entrada de nueva información. Por ejemplo, esto de las nubes compartidas, esa reunión ejecutiva, esa PowerPoint maestra, la puede ver cualquier persona de la tribu. Transparencia absoluta, todos lo pueden ver. Entonces, da muchísima tranquilidad, estos de aquí, de este nivel, ¿de qué hablarán? Pues hablan de datos y con esos datos toman decisiones. Y que sobre todo, el cuarto punto, el más importante, que todos tengan oportunidad de aportar ideas. Porque si solo aporta uno, malo, te podríamos tener al mismo Einstein en nuestro equipo, pero el mundo es tan complejo, a veces hasta caótico, que como no tengas puesta en juego la inteligencia de todo el mundo, lo siento, nos vamos a estrellar, es muy complicado. Y aquí os pongo uno de los lemas del coaching sistémico. Todo el mundo tiene razón, aunque solo en parte, porque desde nuestro punto de vista, normalmente tomamos la mejor decisión que tomamos con la información que tenemos. entonces se trata de que la suma de las personas al unir las visiones y la información que tienen nosotros nos permite construir soluciones con inteligencia colectiva. ¿Vale? Y ahora, después de todo esto que parece de unicornios y flores y tal, vamos a ver cómo lo hicimos. ¿Vale? Un ejemplo. Este es un ejemplo. Esto es un ejemplo de diseño. Tenemos una reunión semanal que dura 90 minutos en la que hay convocadas unas, ¿cuántos somos? 40 personas, creo que era, más o menos. Entonces, tan frustrante esa reunión. O sea, era como 90 minutos, pues, Patricia, ¿cucho? Y entonces, ya a lo mejor me despertaba. Y entonces propuse, oye, ¿por qué no hacemos un workshop y que tengamos la oportunidad de que personas que además estamos en distintos países podamos hablar y a ver qué se nos ocurre para mejorarlo? Bien, pues, esto se parece un poco, teníamos como, empezamos a trabajar con grupos pequeñitos. ¿Os acordáis que para, os dije que el número maravilloso para trabajar en equipos pequeños era cuatro? Equipos pequeñitos de cuatro, personas de India, de Italia, de Francia, no sé qué, lo mezclamos todos, ¿vale? Porque si vas a hablar con tu compañero de siempre, pues no vas a crear cosas nuevas, ¿no? Y no van a entender tu visión, ¿vale? Y entonces, cada uno, pues, trabajaba en una serie de preguntas, ¿vale? Para mejorar esa reunión. El objetivo era puntos de la agenda interesantes, cómo la podríamos estructurar, pensando, wow, tantísima gente, 90 minutos, ¿sabéis para pensar cuánto cuesta cada minuto de esta reunión? ¡Wow! Esto es oro. Como nuestra responsabilidad, como asistentes, es diseñarla de la mejor forma, posible, porque qué gran oportunidad perdida, ¿no? Si estamos en modo, Patricia, ¿cucho? Y entonces me despierto. Y ya os digo que lo de los grupos virtuales, que es un link, que tampoco es una cosa complicada y no tienes que tener una versión de pago complicadísima, con un hangout gratuito de Gmail, tú te montas esto, ¿eh? No hace falta una cosa complicadísima, que a veces nos abruma pensar que tenemos que tener muchos recursos. Y luego lo que hacíamos era, esas cuatro personas la metíamos en otra sala en la que había más gente y lo hablábamos como a un portavoz en lo que llamamos Prioritization Rooms y estas personas mostraban las conclusiones de estos y luego aquí llegaban como a un acuerdo también, como pa, pa, pa. Y luego ya volvíamos a una sesión plenaria en la que todas las personas se conectaban y hablaban. pues una pasada de no importarle a nadie a esta reunión ¡guau! O sea, no tiene nada que ver. Estamos deseando que llegue a esa reunión porque ya hemos conocido cómo era nuestro compi de India y sus problemas que tenía o el compi de Italia o el francés que nunca habíamos tenido la oportunidad. Y esto también, bueno, esta es otra forma de verlo, ¿vale? También, otro dibujo que os puede servir para ver como los niveles que llamamos de escalado, ¿no? representantes que se unen y esto es totalmente escalable. Nosotros lo hemos llegado a hacer presencialmente, con, creo que fueron 800 personas una vez. Pues, lo fácil que es hacerlo online, no imagináis 800 personas, el follón que es, el ruido, la cantidad de ayudantes que necesitamos para montar ese sarao y aquí es una Excel. Y encima, la gente se queda mucho más satisfecha porque tienen a la Yale Coach a golpe de clic. ¡Apa, apa! Una pasada. Una pasada. Este es otro ejemplo. Este es un ejemplo de un equipo que eran como, eran, creo que eran 12 personas, justo, y entonces los dividimos en grupitos de cuatro personas, ¿no? Y les intentamos mezclar. Pues, el de legal con el del desarrollador, el de compliance con el de, un poco mezclado. Y cada uno, pues, era, presentaban sus resultados, pues, unos, el equipo en la, un equipo en la parte azul, otro en la verde y las preguntas eran muy básicas, ¿no? Identifica tareas que no están aportando valor, ¿qué estamos haciendo? Que eso provoca mucha frustración en la gente. ¿Qué relación hay entre la calidad técnica y eficiencia? La otra pregunta que surgió, que, oye, las preguntas no me las invento yo, ¿eh? Las consenso, ¿vale? Que no voy ahí en modo, en plan, oye, que esta gente sabe hacer muy bien su trabajo, ¿sabes? Es como, guau, la inteligencia es vuestra, yo vengo aquí a echar una mano, pero ¿quién puede resolver los problemas, sino las personas que están en el barro y en el problema o que están desarrollando los que ven las cosas de verdad, las dificultades y retos y, bueno, aquí un ejemplo de alguno de planes de acción, pero vamos, que son post-it que en un PPT, que no tiene más. Y tomamos de tiempo, Jesús. Ah, mira, creo que esta era la última slide. El ejemplo es el que os he contado de toda esta reunión de un montón de países, básicamente las preguntas que trabajábamos en equipo era qué comunicamos y cómo comunicamos, qué no comunicamos porque no nos gusta perder el tiempo, qué necesito que me comuniquen las otras personas o a lo mejor de otros países y qué no debería comunicar yo a los otros porque seguramente no les interesa. Mejora del formato y ya está, chicos. Ya hemos terminado. No, no ha sido muy... No me pasa demasiado, ¿verdad, Jesús? Creo que te había dicho a menos cuarto. Nada, ha estado muy bien, muy ajustado, perfecto. Gracias. Pues muchísimas gracias, chicos. Por tu excelente ponencia. Ha sido muy interesante y hemos aprendido muchas cosas. Pero ahora vamos a, si os parece, pasar al turno de preguntas que, como siempre, podéis saber desde la herramienta. Y antes de hacer, antes de pasar, quisiera aprovechar para invitaros a que participéis como asistentes, como ponentes, perdón. Si tenéis alguna idea interesante que presentar, por favor, enviarme un correo. He escrito mi dirección en el chat, jesús.vázquez.pmi-mat.org. Ahí podéis enviarme vuestras propuestas de webinars. Bueno, como digo, vamos a pasar al turno de preguntas que podéis realizar a través de la aplicación. Voy a ir leyendo las preguntas y el autor de cada una de ellas. Claudia Villatoro nos pregunta si se va a grabar esta ponencia y ya le he contestado por escrito. Ahora lo digo de palabras y se va a grabar. Se va a subir al canal de YouTube y ahí la tendréis disponible. Marian Sancho Fernando nos pregunta el nombre de la aplicación de notas tipo Post-it que has presentado, Patricia. ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Lo sabes? Es la aplicación, sí, es la aplicación oficial de Post-it. De hecho, no funciona como compréis Post-it chinos. Cuando hagáis la foto y es un Post-it de estos chinos que no es oficial oficial de Post-it, no funciona. Y ponéis Post-it en Google Play o en la de, ¿cómo se llama? La de Mac. Ah, Dios mío. Bueno, pues la otra. iTunes. No. ¿Cómo se llama? Jesús. Bueno, da igual. Da igual. Google Play. Sabiendo que la aplicación de Post-it, supongo que la encontraremos. Bueno, hay mucha gente dándonos las gracias y diciéndonos que les ha parecido muy interesante la ponencia. ¿A quién echa de menos vernos en carne y hueso? Bueno, ya falta menos. Espero poder hacerlo. Pregunta Eva Martínez Torres. ¿Cómo recoger las respuestas de cada grupo virtual? ¿Tienes que hacer primero un Excel o PPT donde han de completarlo? Pues, al principio lo que hacíamos era utilizar el, teníamos un PowerPoint, luego hemos evolucionado, al principio el modo resiliencia. Pues, como solo teníamos PowerPoint, lo que hacíamos era teníamos un sitio en común en la red, la unidad C que estaba mapeada, o sea, una cosa que esto es de toda la vida, Jesús, el vapeo ni siquiera en la cloud. Y entonces, allí poníamos la PPT Master y entonces, cada uno de los equipos se hacía una copia de esa PPT Master, equipo A, equipo B, equipo C, ¿vale? Y entonces, ellos pensaban y luego, cuando venía el momento en el que presentaban las conclusiones, pues, yo me abría las cuatro o cinco presentaciones o tenía a mi asistente de contenido cuando eran todas estas que eran muchísimos equipos, ¿vale? Y lo que hacíamos era pues copiar los resultados, los post-it, control copy, control V, en eso. Y luego, ha evolucionado. Tenemos una herramienta interna que se parece mucho desinterna, porque claro, en una organización no puedes usar herramientas cualquiera, pero se parece mucho, no sé si las conocéis, Asana, que es de estas, de tarjetitas, es una herramienta de ese estilo, que se parece un poco a lo que os he mostrado antes de post-it, y entonces que puedes moverlos de una columna a otra y entonces ahí... ¿No recuerdas el nombre, verdad, de la herramienta? Asana, Asana. Ah, Asana, pensé que hiciera que se parecía. Sí, pero la que se parecía es interna, la han desarrollado dentro de esta organización para la que trabajo. Por eso os he dado una comercial que la conocen. Entonces, la verdad que eso lo facilitó mucho porque al principio, pues, bueno, resiliencia, pero cuando ya empezamos a tener cosas de estas tan sencillas que todo el mundo puede teclear a la vez, pues, muchísimo más fácil. Lo de control copy y control v no era tan fácil, no era tan difícil. No perdíamos tiempo, es decir, que era instantáneo. Vale. Pues, entonces, ya está respondido también por escrito. Pepe, era Eva, ¿verdad? Gracias, Eva, por la pregunta. Y finalmente, una herramienta parecida a la sana. Pregunta, Fernando García García, otra vez una pregunta de herramientas, ¿qué herramientas utilizabais y cuál fue su calidad de comunicación? No sé si hay alguna más que quieras comentar. Herramientas, no os preocupéis por las herramientas, es lo menos importante. Las personas y las relaciones son mucho más importantes que los procesos y las herramientas. Si tenéis un Hangout de Google gratuito, pues, Hangout. Que si tenéis un Excel de Google, pues, un Excel. El PowerPoint de Google que es gratuito, puedes editar muchas personas a la vez y es gratis. No os compliquéis. Hay cosas muy chulas, por ejemplo, un mural, que está muy bien, que puedes hacer cosas muy chulas, pero es que cuesta mucho. Si estás en una organización, si tienes que explicarle a la gente a que se adapte, pues, mira, mejor el Skype, digo el Skype, el PowerPoint, ¿quién no sabe PowerPoint? La herramienta, ¿cuántos años tiene PowerPoint? Toda la vida. Pues, todos sabemos usar PowerPoint, más torpemente o menos, y a eso no te da problemas. Y si encima ahora, como tenemos colaboración en línea, no te compliques. Muy bien. Siguiente pregunta. Nos preguntan Lucas, Lugar y Carneiro, ¿cómo fue liderar con la resiliencia de las personas que no estaban acostumbradas a trabajar remotamente en el inicio de la pandemia? La verdad que en nuestro caso fue muy sencillo, porque, aunque no trabajábamos remotamente, sí trabajábamos con un portátil. No teníamos que hacer cosas que no fueran un trabajo, pues, no sé, que tuviera que trabajar con una máquina, o... Entonces, claro, era el portátil que teníamos en la oficina, pues, de repente, de un día para otro, nos lo tuvimos que llevar a casa. Entonces, lo más complicado de todo ha sido que esto no era teletrabajo. O sea, la parte técnica ha sido fácil. Esto no era teletrabajo, esto era confinamiento. Sobre todo, personas con niños pequeños, eso era una locura. Anda, que no he tenido, seguro que habéis tenido la típica col y la niña tocando la flauta. Y era como, ay, si es que no puedo, no se calla, no sé cuánto, es que tiene clase de música. Bueno, el perro, el no sé cuánto. Ese es el gran problema de verdad. Y está relacionado con las personas y no con la tecnología. Y entonces, claro, por eso te digo que nos fue un poquito más sencillo, porque realmente no tuvimos que... Fue como, no estoy en la oficina, estoy en mi casa. Entonces, todo lo que tenía que ver con lo que tienes en tu casa, que cada cual con su circunstancia. Muy bien, siguiente pregunta. Nos pregunta Elena Faraco, ¿cómo crees que puede desarrollarse un liderazgo tan necesario en estos tiempos con esta nueva modalidad de teletrabajo? ¿Qué libertad de teletrabajo necesitamos? La respuesta para mí es, primero, necesitamos presencia absoluta. Presencia. Es decir, si yo estoy aquí y ahora, necesito presencia para saber qué está pasando. y luego un espíritu claro de servicio. En cada evento al que atienda cada reunión, ¿qué puedo hacer yo para echar una mano? Y si no estoy echando una mano y realmente esta reunión no me toca, levantar la mano y dar feedback. Oye, la verdad que solo me ha servido los últimos cinco minutos de la reunión. no sé, pues parece quizá que venga solamente pues a menos diez más o menos porque el resto no me entero de nada. Liderazgo de servicio y dar feedback. Eso es el mejor regalo que puedes dar a cualquier organización. Dar un feedback constructivo. Esto no está funcionando. Yo de verdad he empezado a dar feedback ya bastante mayorcita pero me he tragado una cantidad de horas y horas absurdas de reuniones. Entonces, resumen. presencia absoluta. Darte cuenta si eres necesario o no en una determinada reunión. Liderazgo de servicio. Independientemente del cargo que tengas estate presente. ¿Qué pasa a tu alrededor? Oye, esta gente no habla. Se están oyendo todas las voces del sistema. ¿Os acordáis de la inteligencia colectiva? ¿Cómo voy a resolver algo? Oye, a lo mejor soy un líder y resulta que soy el líder el rey desnudo porque la gente dice si buena pregunta pregunta a tu equipo y si no te dan feedback por favor haz todo lo que sea para que te den feedback y humildad. Hay un par de personas que son Marian Sancho Ferrando y Gabriela Rodríguez que nos hablan de Trello. Dicen que está muy bien uno de ellos y el otro nos dice que Asana y Trello son muy semejantes. Sí, muy buenas herramientas. Fernando García comenta que lo que quería saber eran las herramientas de comunicación que usabais si Zoom si Skype y me repito da igual la herramienta si es que no te hace falta demasiado. Nosotros en concreto utilizábamos el Skype porque era la herramienta de la organización para negocio pero yo he organizado grandes araos con mis colegas AI Coaches y del club de Toastmasters que bueno por cierto que en PMI tenemos un club de Toastmasters de Madrid los lunes por si a alguien le apetece asistir ahora que estamos online nos podéis visitar con cualquier cosa un hangout un Zoom no os preocupéis por la herramienta lo más básico. ¿Algún consejo en los próximos pasos en la vez escalada? ¿Equipos que se incorporan y tienen que seguir haciendo teletrabajo con el resto de personas que están en sus casas? Esto lo pregunta Juan Pérez Mena. Juan pues esto para mí es un reto que tengo que estudiar de verdad que me parece complicado hablan de la modalidad blending o combinada que también les está pasando a los profes que como no van a poder atener a todos los alumnos en presencial entonces nos vamos a volver un poco locos o sea tienes aquí el portátil y tienes a gente aquí entonces hablo a la cámara o la gente que está aquí que tengo un post-it aquí y a la vez el post-it del PowerPoint me voy a volver esquizoide ¿no? Bueno me parece muy complicado o sea yo sinceramente mi opinión y mi predilección sé que no voy a poder decidir pero yo hay ciertas cosas que las haría puramente online incluso en la oficina ya os he dicho cosas grandes por la experiencia que estoy teniendo de verdad una reunión de muchas personas es una pérdida de tiempo hay demasiadas distracciones no utilizaría formatos combinados o una cosa u otra con lo cual como es mucho más fácil ahora tener a la gente online creo que el 80% de las cosas van a ser online es mi deseo también porque me parece que el formato complicado no sé cómo lo hacen los profes pobrecillos míos pero cuando empiecen ahí los niños al cole pues no sé no sé qué gran desafío pero oye esto era un desafío muy grande y resulta que lo estamos haciendo muy bien si es que los humanos somos increíbles nos ocurren cosas no a mí o sea la inteligencia colectiva yo todo esto no lo he hecho sola todo el mundo me ha regalado ideas un gran área un montón de gente colaborando bueno dice Rafael García Tamarit que que le encanta la sinceridad y claridad de tuya con la que exponer las cosas gracias Eva Martínez dice que Miro también está muy bien se refiere a la herramienta sí contigo tiene muchas cosas la única pega que yo le pongo es que al principio cuesta un poco enseñar a la gente a cómo usarla y yo me he tirado y no me considero especialmente torpe pero casi una hora hasta que me explicaron cómo funcionaba bien y no me considero estoy muy habituada a la tecnología entonces yo en ciertos ámbitos especialmente un ámbito ejecutivo no puedo perder el tiempo explicando una herramienta y sobre todo en un ámbito corporativo en una organización o sea tú sabes la que tienes que liar para que te permitan una licencia meter información que puede ser confidencial en algo que esté fuera para mí menos mal que no me han permitido nada de eso porque me habría distraído mucho como sólo podía hacer cosas de PowerPoint o sea ahora creo que de verdad personas y herramientas pero si hubiera tenido un montón de herramientas creo que habría perdido mucho tiempo menos mal que en mi organización por temas de seguridad no me permitían nada más que PowerPoint y ahora otra cosita un poquito mejor y ya está Justo Martín Fernández comenta está claro que el trabajo remoto tiene sus beneficios ¿crees que las empresas lo fomentarán cuando llegue la nueva normalidad? ¿qué sugieres que podemos hacer para que así sea? Sabes yo creo que sin duda las empresas lo van a fomentar porque se han dado cuenta que la baja básicamente ¿qué le importa a la empresa? que trabajemos bien y que no gastemos tanto dinero o sea trabajando bien y con mismos resultados la mayoría de la gente muchísima gente estamos diciendo oye estamos más a gusto trabajando desde casa que si el trabajo el coche el no sé cuánto todo el follón el estrés nos concentramos más nadie nos molesta no hay tanto ruido mi consejo es feedback cuando vayáis y habléis con vuestros compañeros habléis con vuestros managers los directores siempre que tengáis una oportunidad oye yo la verdad que trabajo mejor así y entonces las empresas lo que quieren hacer es que sus empleados estén lo mejor posible lo más a gusto posible porque si estamos bien lo antiguo de machaco y tal no funciona porque no hacemos trabajos de ¿sabes? de tirar de un carro si nos adotan necesitamos estar muy bien porque son tenemos que solucionar problemas muy complejos entonces las organizaciones quieren que estemos bien y si se dan cuenta de que estamos mejor lo harán así que feedback hablando con todo el mundo propagando viva el teletrabajo soy más feliz tengo más tiempo puedo ir a correr me puedo levantar empiezo a trabajar a las 9 pues de 8 a 8 y media puedo salir tranquilamente a correr qué pasada ¿no? eso era imposible antes hablemos alto creo que es una opinión bastante generalizada que el trabajo está siendo muy bien afectado pregunta Abraham Acacio ¿cuál fue la mejor lección aprendida de este confinamiento? la mejor lección aprendida qué buena pregunta wow pues para mí yo creo que la mejor lección aprendida es eso de la inteligencia colectiva wow en el momento si yo hubiera ido en modo arrogante de no, no yo lo organizo yo lo organizo no yo iba delante de mis equipos cagada cada vez que perdón por la palabra lo siento porque sé que hay personas de otras localizaciones y hay ciertas palabras que pueden sonar un poco duras lo siento pero wow se me ha ido el hilo se me ha ido el hilo bueno que ¿en qué estaba? ayúdame Jesús que se me ha ido el hilo con lo de la cagada la última pregunta quiere decir que ¿cuál era? ¿cuál fue la mejor lección aprendida de este confinamiento? eso es pues eso la humildad es la clave esa es mi lección aprendida si yo no hubiera ido en modo arrogante yo hago yo hago yo hago pues no habría salido esto increíble todo esto no son ideas mías son ideas construidas de muchísimas personas en cada una de las dinámicas yo siempre pregunto oye chicos esto que tal ha salido bien ah Patricia pues si dirás esto vaya no se me habría ocurrido nunca gracias 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 humildad humildad porque de verdad somos increíbles creo en el ser humano y en lo creativos y no solo somos resilientes eso se ha quedado atrás nosotros somos capaces de evolucionar y sacar lo mejor bueno tenemos una pregunta de Eva Martínez Torres que dice ¿y cómo haces las dinámicas con el cuerpo? no entiendo muy bien no sé si tú eres capaz de entender mejor la pregunta que yo vale hay algunas dinámicas por ejemplo yo soy coach sistémico entonces claro la parte de movimiento cómo están situadas las personas en el espacio es muy importante está todo pensado si se sientan en una mesa redonda si un equipo está de una determinada forma dónde se coloca el coach que normalmente nos colocamos en un lugar para no llamar mucho la atención por lo que queremos que es que el equipo trabaje el coach es lo menos importante y además que te voy a resolver yo a un director ejecutivo que si no tengo ni idea de lo que está haciendo yo le tengo que dar herramientas entonces cosas que me han funcionado bien dibujar por ejemplo lo que hago es claro no podemos situarnos en el espacio pero yo a veces dibujo una mesa dibujo una mesa y pongo a los dados esto es una mesa redonda chicos aquí está Paco aquí está Pepa a tu derecha está Juan a tu derecha está y entonces cuando hago dinámicas tipo retrospectiva para ver en qué podemos mejorar pues ya por lo menos estamos en un sitio aunque sea virtual en nuestra cabeza pero increíble somos capaces de sentir que esta persona está a la izquierda y que está a la derecha entonces dinámicas con el cuerpo limitadas porque solamente tenemos un trocito solamente nos vemos un poquito pero sí que podemos tener la sensación de espacio relación sistémica pues soy un equipo que está aquí en relación a otro equipo y podemos dibujarlos en el espacio limitado de momento pero seguro que hay alguien algún coach que se le ocurre algo y yo por favor decídmelo decídmelo que yo quiero aprender pero esa es mi idea no sé si te vale vale vuelvo a responder a una pregunta que acaba de hacer ahora mismo Brenda Mendoza respecto si vamos a compartir la presentación si la vamos a compartir como siempre lo pondremos en el canal de YouTube tendréis acceso a la misma voy a pasar con la última pregunta que ya nos hemos excedido nueve minutos de tiempo que la realiza Vanessa Melo y dice ¿cuál ha sido el error que más se ha repetido durante el confinamiento y cómo se podría haber evitado? el error es que cometemos tantos errores todos los días esta pregunta me está resultando difícil Jesús qué errores porque sabes es que somos máquinas de cometer errores a todas horas todo el tiempo lo importante es darse cuenta errores de todo tipo pues llegar tarde cuando se supone que habíamos acordado que empezábamos a tal hora porque resulta que claro el tiempo está tan medido en ciertas dinámicas que llegar tarde es una de ellas la puntualidad fundamental pero tantísimas otras ahí va se me ha olvidado tenía que haber había acordado hacer esto y se me ha olvidado lo importante es que sepamos que somos máquinas de cometer errores simplemente darnos cuenta y cuando nos damos cuenta de que hemos cometido un error y sobre todo cuando tienes un acuerdo con la gente de alrededor y acuerdos que te dicen oye oye abierto feedback oye Patricia creo que aquí ibas a comentar esto pero creo que querías decir esto gracias oye sabéis que somos lo dicen los sabios en la biblia somos expertos en ver la paja en el ojo ajeno y no la vida en el nuestro yo recomiendo que fomentéis una cultura de feedback y que cualquier persona de vuestros equipos os pueda decir oye Patricia he metido la pata pero errores es que no se me ocurre porque son tantos no sé tendríamos que hacer un catálogo pero no se me ocurre ahora mismo muchos muchos todo el día cometiendo errores gracias Patricia bueno con esta respuesta vamos a finalizar nuestro webinar os recuerdo que con la asistencia al mínimo pues obtendréis una PDU gracias a todos de nuevo por la asistencia y a Patricia por transmitirnos su conocimiento en esta excelente ponencia os emplazamos al próximo webinar en nuestra web tendréis publicados los siguientes sabéis que hemos incrementado el número os doy nuevamente las gracias a todos por vuestra participación y os esperamos en el próximo webinar y nos vamos a despedir de la misma manera que empezamos que es con la música de Noemí Yacap a quien le enviamos las gracias desde aquí y nada os pongo una canción que nos ha enviado y muchas gracias y hasta el siguiente os dejo con la música vale hasta luego Patricia muchas gracias a todos en Toastmasters aplaudimos así para que se nos vea porque como no se nos oye está bien os dejo que veáis la música vale espero que os guste chao adiós chao 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 Gracias. Estoy acabando. Estoy con los tres minutos de música del final. Estoy acabando. Estoy con los tres minutos de música del final. Gracias. 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 Gracias a todos. Buenas noches y hasta el próximo. Gracias.